Hola, muy buenas a todos, soy Rolso y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de presentar el vídeo os quiero comentar, como siempre, que en la descripción traéis mi página de monedas by fifacoins.com. El millón está tiradísimo, está a 9 euros y pico, si no me equivoco, con el código de descuento Rolso. La página cubre el 5% de EA y con mi código tenéis un 5% de descuento en las monedas, así que sin más dilación vamos a empezar con el vídeo. En este vídeo me gustaría presentar el pilar clave, la serie más importante que va a ser mi canal para FIFA 15. Una serie que, como digo, va a marcar el pilar de mi canal, que quiero que sea la referencia de él. Es una serie que va a llevar bastante trabajo, bastante edición y sobre todo muchísimas ganas que tengo de hacerla, de enseñar a nuevos jugadores en Ultimate Team. Como veis el nombre de la serie es La creación de un club. Donde intentaré ayudar un poquito a vosotros a formar vuestro club, a jugadores inexpertos de FIFA 15 Ultimate Team y de siguientes sagas porque os explicaré la base del Ultimate Team, os servirá para todos los juegos que vayan saliendo. Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito más detalladamente. Como veis, os advierto en esta primera imagen de que esta serie no incluye ningún tipo de truco de monedas ni nada por el estilo que os puedan decir, ya que eso no se puede hacer. El único método de conseguir monedas es jugando con el autobuller o comprando monedas en una página web. Nada de trucos, nada de hacks, no deis las cuentas, no os la voy a pedir, solo os voy a enseñar a jugar al Ultimate Team. Ahora sí, empezamos. En la imagen que está actualmente en pantalla os he puesto los tres objetivos básicos que quiero lograr en esta serie. El primero, dicho anteriormente, es orientar a jugadores inexpertos o nuevos en el Ultimate Team, enseñar la base, algo ya más detallado también, pero sobre todo la base, que se orienten y que no lleguen en este nuevo FIFA si es el primero o que, aunque no sea el primero, pero vayan muy perdidos. Quiero centrarles, que sepan todo lo que yo sé, que la verdad sé bastante en tres años que vivo jugando y creo que os puedo enseñar bastantes cosas. El segundo objetivo se trata de enseñar una serie de instrucciones para que vuestro club vaya creciendo, consigáis monedas, equipazos, jugadorazos y de una manera limpia, por así decirlo, sencilla y sin ningún método de truco, como os he dicho en la primera parte del vídeo. Todo con los conocimientos de un jugador experto de Ultimate Team. Y el tercer y último objetivo se trata de comparar vuestros resultados, que me diréis mediante comentarios, enviando alguna imagen, vídeo, por Skype, lo que sea, con los míos, así que habrán algunos capítulos extra con el avance de mi club en el inicio del juego, hasta el final del verano que viene, que será cuando concluya ese FIFA 15 Ultimate Team. Y compararemos resultados, como digo, y proyección de ambos, de vosotros y míos. Así que estos son mis objetivos. Cuando finalicemos esos objetivos, la finalidad, por así decirlo, es que vosotros consigáis, como he dicho, todas las monedas posibles y que os podáis hacer equipazos. Y si no es así, pues que podáis comprar también algunas monedillas para acabar de completar vuestro club, que sea espectacular. Y os tengo una última imagen donde pido mucho apoyo a esta serie, porque como he dicho, y lo sé que me repito, pero es muy importante, quiero que esta serie sea el pilar de mi canal. Es la serie que va a llevar más curro y que más ganas y trabajo le voy a poner sin ninguna duda. Así que quiero que la apoyéis con muchos me gusta, que aunque no lo penséis de verdad, me animan un montón, os lo prometo de corazón. Y que dejéis algún comentario con sugerencias, porque esta serie puede ser muy amplia. Así que vuestras ideas son muy, muy bienvenidas. Para que sea la mejor serie de todas, formada por vuestras ideas y por las mías. También, si dejáis la suscripción para seguir la serie día a día, pues mejor que mejor. Y una última cosa que quería añadir, es que el inicio de esta serie, los primeros capítulos va a ser la orientación básica de Ultimate Team. Lo que un jugador novato, recién comprado el juego, tiene que saber. Así que eso lo puedo hacer con FIFA 14. Y ya cuando salga, pues el FUTGEAT, o sea la base de datos, la web y demás de FIFA 15, luego ya el juego más tarde, pues hacer capítulos ya más extendidos, más avanzados, con el nuevo juego, más detallados en el nuevo juego de la saga. Pero los primeros capítulos son para jugadores inexpertos, donde enseñaré la base, qué es tradear, un diccionario de Ultimate Team, por así decirlo, y demás. Así que, por favor, apoyad este vídeo, apoyad esta serie y apoyad el canal. Yo me despido.